Veamos quién gana, Pablo Echengo, y ya. Vas a morir. Ay, toma, toma, toma. No, no, no. Ay, yo te tengo que ganar. Yo te tengo que ganar. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Ay, no, ya, no! No ya, no ya, no, no ya, no ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para Chana, pa Juana! ¡Bio, Pablo! No ya, no ¡ah! Oh, no, no, no. ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Yeah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja!